A mí me gusta la descripción del diseñador teatral como una especie de maestro chasquilla, como que nos educan para saber hacer de todo un poco y después cada uno ve que de todo ese un poco puede canalizar bien y aprender más. A mí me gusta la pega en ese sentido porque es súper versátil como que no hay posibilidad de aburrirse porque todos los días cada proyecto es distinto y ofrece posibilidades y desafíos distintos. Hay una relación como con lo plástico en mi familia, siempre ha habido en realidad. Por eso quizás he podido encontrar en el dibujo como una herramienta expresiva súper mía. El proceso del boceto es bien particular, para mí al menos. Materializo no solo la idea, sino que además la traduzco. Yo sé con qué tela más o menos voy a hacerla, más o menos con qué corte voy a trabajar para cada personaje, qué tipo de tratamiento voy a hacer. Todo eso, que lo tenía antes como una noción más abierta en mi cabeza, se vuelve más concreto en el boceto. Y a la vez luego el boceto es interpretado por un realizador o que puedo ser yo mismo o otra persona y eso hace que también tenga más dinamismo, como que cambia y se modifica. Y creo que ahí hay un punto que, al menos a mí, es crucial como diseñador, que si genera una complicidad creativa, este tipo de cosas funcionan. Porque entonces yo entiendo cómo trabaja la compañía o el director, y qué es lo que necesitan para los intérpretes. Y a la vez ellos saben que yo entiendo eso, entonces me dejan hacer. Estos son los bocetos de la Tragicomedia del Andes. Junto al Pablo de la Fuente estuvimos a cargo del diseño integral de este montaje. Entonces el desafío que tuvimos con el Pablo finalmente fue cómo encontrar un diseño que fuera atractivo, coherente, pero que no se comiera al intérprete. Soy el rey más poderoso de la Tierra. Otro ejemplo de eso salía entonces Peces Caminando, en mi colectivo que dirijo, Complejo Conejo. Y acá la idea de la complicidad funciona de otra manera, porque no es un encargo que me llegó de una compañía externa. Y acá la idea de la complicidad funciona de otra manera, pero de nuevo el boceto, que es mi traducción del proceso, se transforma en una bisagra, porque luego esto yo lo bajo al equipo de diseño, que somos tres diseñadores en el colectivo. Cada uno de nosotros hace un desglose de prendas, de qué vamos a comprar para hacer cada cosa que necesitamos realizar, las materialidades, los tratamientos, cómo es la mejor técnica para hacer las máscaras. Y a su vez, una vez que eso está resuelto, se vuelve a bajar a los performers, a nuestros compañeros actores. Para que ellos vean cómo entonces se les da vida a esto. En este caso invertimos la logica de colores. Haciendo pruebas de color nos dimos cuenta de que este finalmente es un proyecto de calle. Y si lo hacíamos en azul iba a mezclarse mucho como con el general de la ciudad, entonces decidimos invertir la lógica y hacerlo con el amarillo predominante. Y luego de aquí emanó una experimentación técnica de tratamiento que finalmente se tradujo en estos parches de tela, unos con brillo, otros mate, y así le damos como textura a la tela base. Finalmente uno como diseñador escénico trabaja con la visualidad. Ese es como nuestro material de trabajo, la visualidad. Entonces ya los referentes visuales son muchos y varían según cada proyecto. Al menos yo me nutro caleta de libros, como de libros que encuentro en otros países cuando nos ha tocado viajar, de diseñadores locales, de arte, en general arte local. Y creo que también otro referente como fundamental para uno que además se dedica más al mundo del vestuario y de los accesorios es la moda. Un diseñador escénico es como una esponja de referentes, está todo el tiempo recolectando como de todos lados que le hagan sentido y que le hagan... Ni siquiera quiero decir que sea como un aporte al trabajo, como que mucho de este material referencial es material basura, como que no tiene una aplicación concreta. Ayuda como a generar un universo de texturas, de colores, de formas, a las cuales uno echa mano después para diseñar. Es bonito como la pega del diseñador pareciera no tener como un punto A y un punto B, en el que uno le llega el encargo y lo resuelve y lo entrega, sino que es mucho más dúctil y más maleable. Como que cambia según cada proyecto y cada encargo y según cada grupo de personas y que tanta confianza haya o que tanta complicidad haya con el otro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.